Todos, todos, dale! A ver hacia España que es lo que se anima, dale! Eso! Muy bien! Vamos, vamos! Eso, eso, eso! Dale, dale, dale! Eso! Ese es video! Muy bien, dale! Ahí va, ahí va! Vamos, vamos! Eso! Buenísimo! Dale! Dale, dale, dale! Vamos con esos palmas, dale! Dale! Eso! Dale, dale, dale! Eso! Eso! Dale, dale, dale! Dale! Eso! Bravo! Eso! 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 Dale, dale, dale! Eso! 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 Eso!